Isak por todo lo mismo. ¿Cuántas veces le llevas? Recuerd a donde decimos bien. ¿Cierto? Sí, está bien. ¡Mainz de Taita! ¡Tú aquí buenos días! ¡Muy a mi abriga, para mi abriga, ¡que soñaba! ¡Los días no de hacer mas guardias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.